A partir del 12 de noviembre, un canal, 24 horas de polo, ESPN Polo Extra. Si pensás 24 horas en polo, este canal es para vos. ESPN Polo Extra. 17 partidos en vivo del Abierto de Palermo. Desde el 12 de noviembre, ESPN Polo Extra es para vos. Ganemos juntos este desafío. Quedate en casa. Ya vamos a tener tiempo de festejar juntos. Estamos viviendo momentos complicados, momentos duros a nivel mundial. Estamos seguros que va a pasar. Todos nosotros en nuestros hogares, en nuestras casas. Estamos juntos. Prueba, sonríe, inventa. Descubre nuevos juegos. ¿Cuánto hace que no terminás un libro porque decís que el tiempo no te alcanza? Dibuja y sé un artista. Aprende nuevas recetas. Por ejemplo, miren este plato que nos hemos inventado. Usá la imaginación. Con un frontón de tenis. Improvisado. Es muy acogedor saber que no estamos solos. No nos podemos dar las manos. Pero estamos más juntos y más unidos que nunca. Quedarse en casa. Está bien. Separados, pero juntos. Y nosotros estamos aquí. Para hacer que todo pase más rápido. Lo mejor está adentro. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Separados, pero juntos. Lo mejor de nosotros. Está adentro. Quédate en casa. 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 Quédate en casa.